A los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, tenemos muy claro cuatro aspectos y yo quisiera resaltarlos en este momento. Los cristianos, los cristianos en primer lugar, somos los que conocemos a Jesús, los que conocemos a Jesús. Segundo lugar, somos los que queremos vivir como Él. Eso es muy importante, conocer a Jesús y vivir como Él. Pero vivir no de manera aislada, sino vivir como Él para seguirlo. Y la única manera de seguir a Jesús es en iglesia. La única manera de seguir a Jesús es en comunidad. La única manera de seguir a Jesús es en familia y la única manera de seguir a Jesús es en sociedad. Entonces, a mí me queda claro, en forma individual, en forma de la, no podemos ser seguidores de Jesús. No podemos ser seguidores de Jesús. Tercero, nuestra misión, como bien lo señalaron, es ser apóstoles de Jesús. Nuestra misión es seguir, bueno, conocer, seguir a Jesús, pero para transformar nuestra vida, para transformar las vidas de los demás, para transformar la sociedad. Si no concluimos y no aterrizamos en esa parte de la transformación de nuestras vidas y la transformación de la sociedad, quiere decir que como cristiano, como apóstol, como seguidor de Jesús, estoy fallando en algo. O sea, tiene que concluir en una transformación individual y colectiva. Entonces, creo que estos aspectos de nuestras vidas son los que de una manera o otra manera nos han puesto en el lugar que hoy nos toca realizar. Y quiero concluir diciéndoles, yo soy un creyente y soy defensor de la vida sin ninguna duda, sin ninguna duda. La vida es la parte esencial de este mundo, es la parte esencial de nuestro Padre Dios, que incluso es el Dios de la vida. Entonces, en ese sentido, cuenten conmigo, yo voy a estar en la mejor disposición, en lo que sea necesario, yo voy a construir juntos con ustedes y voy a ser un transformador de vida y voy a ser un transformador de sociedad. Muchas gracias.